Bien, seguimos hablando más de salud, nos seguimos acoplando con la problemática del humo de las islas, cómo nos afecta nuestra ciudad y en esta oportunidad hemos convocado al doctor Gustavo Renz, también que es médico generalista y poder charlar con él. Gustavo, es un gusto también recibirte y un poco aportar desde la medicina, básicamente digo cómo afecta a la gente de la tercera edad, cómo afecta a los niños, qué podemos hacer en temas de actividades también. Gustavo, un gusto, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días Mario, buenos días a la audiencia. Bueno, nos toca ahora tener este problema, realmente no es tan grave, digamos, pero en las personas vulnerables sí puede ser grave y hay que tener cuidado sobre todo en los niños, los pequeños, las embarazadas y las personas mayores, que aunque estén sanos, la aspiración del humo, les puede producir algún problema. Lo que más se vio es problemas a nivel de la vista, irritación ocular, dolores de garganta, molestias en la zona aérea alta y también problemas bronquiales fundamentalmente. Eso en las personas jóvenes y sanas, por ahí no pasa más allá de ese problema. Pero los que tienen problemas, como por ejemplo los asmáticos, las enfermedades pulmonares crónicas, bueno, sí puede desencadenar crisis asmáticas y bueno, ahí van a tener la necesidad de hacer una consulta, alguna guardia y hacer un tratamiento adecuado. Gustavo, la pregunta, aquellas personas que han padecido el COVID y que han estado en una situación compleja, digo, ¿esto pueda afectar más todo lo que es el aparato respiratorio? Por supuesto, entraría en el mismo lugar que los que son asmáticos o los que tienen enfermedades crónicas. Quien tuvo un proceso grave de COVID con internación, en terapia, intubación o alguna neumonía importante, sí tienen mucho más riesgo que los que no han padecido la enfermedad en forma grave. Y bueno, no tenemos muchas herramientas para evitar, simplemente tratar de no estar expuestos al humo, sobre todo en las zonas más cercanas, esto se vio mucho más en Rosario que acá en nuestra zona, ¿no? Si bien lo sentimos, pero no lo sentimos como fue en Rosario. La medida es tratar de no exponerse, de no estar caminando y respirando ese aire contaminado, mantener la casa lo más cerrada posible, esas son las medidas de prevención. Después, mucho más no tenemos, Mario, lamentablemente. Gustavo, justamente pensaba en eso, mucha gente que sale a caminar, a hacer deportes, hay que no hacerlo en este momento, ¿no? Se desaconseja, si está el humo presente, se desaconseja hacer actividad física en la zona donde haya humo, evitar, evitar aspirarlo, porque inevitablemente lo aspirás, aunque te pongas algún barbijo, las partículas son tan pequeñas que lo terminás respirando igual. Ponerte un barbijo, en este caso, no te ayuda demasiado. Gustavo, notamos también en lo que fue la parte Funes, Rosario, esa ceniza, ¿no? Esa carbonilla, ¿eso también se aspira? Eso también se aspira, pero bueno, eso es lo que uno ve. Después hay micropartículas que no las vamos a ver y que las estamos respirando igualmente. Esas micropartículas son las más complejas porque esas van bien adentro, digamos, en la zona bronquial y pulmonar. Eso no lo percibimos. A lo mejor percibimos el olor y no la vemos, pero hace tanto daño como la que podemos llegar a ver. Gustavo, me gustaría centrarme en los bebés también, cosa que, bueno, el bebé no se puede expresar y debemos estar atento a esto, ¿no? De acuerdo a los síntomas, ¿a qué síntomas tenemos que estar atentos? ¿Que pueda haber algún problema de humo o exclusión de humo? Mirá, fundamentalmente va a haber chiquitos que ya son atópicos o que tienen algún componente alérgico, en los cuales le puede manifestar como si fuera un broncoespasmo. Que noten al bebé que respira muy agitado, que se le nota la respiración en la nariz porque como que abre y cierra las narinas, que son los orificios nasales, o que tengan una tos persistente. En cualquier síntoma de esos hay que consultar. Gustavo, ¿podemos llegar a un grado de intoxicación con este humo que continuamente estamos teniendo? Si persiste en el tiempo y la persona se expone permanentemente, sí, se puede agravar el tema. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Cuanto más exposición uno tenga, más riesgo tiene de contaminación. Hasta ahora lo que más se ha visto es problemas respiratorios. Pero bueno, si persiste la exposición, seguramente vamos a tener otro tipo de problemas. Y el tema visual también, que lo marcabas recién, ¿no? El tema de los ojos, esa comarinilla que tenemos. Una irritación ocular, exactamente. En ese caso se puede a veces, si hay mucha irritación, obviamente consultar a un oftalmólogo, ¿no? Pero bueno, se pueden poner lágrimas artificiales o algún colirio antialérgico. Pero bueno, cuando es muy importante hay que consultar. Siempre hay que consultar al especialista, sobre todo con cuestiones de la vista, ¿no? Consultábamos también con el tema del tapabocas. Se está aconsejando esto, ¿no? ¿Volver a utilizarlo también? El tapabocas te puede ayudar un poco, pero como te dije antes, las partículas son tan pequeñas que lo atraviesan, digamos. No se aconseja salir a correr con un tapabocas, ni salir a caminar con el tapabocas. El consejo mayor es no exponerte al humo, en la medida que más puedas. Gustavo, nosotros acá, desde el medio, por supuesto arengando a basta de esta quema indiscriminada, porque ya no se trata ni de flores de fauna, sino que es nuestra propia vida, nuestra propia salud. Sí, Mario, la verdad que sí. Anoche pensaba un poco y me acordaba por ahí de un libro de Galeano que se llama Patas para arriba, ¿viste? Y realmente somos nosotros mismos los que estamos haciendo un daño tremendo en la actualidad y el daño tremendo que estamos haciendo al ecosistema y a la Tierra en general, al planeta Tierra, y bueno, te hace de pensar de qué planeta le estamos dejando a nuestros hijos, ¿no es cierto? Creo que esto necesita una reflexión a nivel mundial, por supuesto, ¿no? Y me acordaba un poco de esta chica, que no me va a salir el nombre ahora, que es una activista ambientalista, que en un momento dijo que los políticos dejen de bla, 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 y que empiecen a tomar acciones, porque a la Tierra lo encontramos como respuesta son palabras, y ya las palabras para estos problemas no sirven. Gustavo Renz, agradecerle por este tiempo, como siempre, bien clarito con las definiciones, y gracias por estar ayudándonos a entender y dando algunos tips que tienen que ver, obviamente, con la prevención. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Bien, el doctor Gustavo Renz, médico generalista, hablando de esta problemática del humo, cómo afecta a los bebés, a los ancianos, a todos, ¿no? Y bueno, reflexionando, reflexionando la toma de decisión desde la justicia y de los políticos también, que es fundamental. Continuamos con más.